Llegaron de manera sorpresiva a este almacén central de medicamentos de la Red Asistencial de Salud en Lambayeque. Debido a las serias deficiencias en las que se encontraban los medicamentos, el local fue clausurado temporalmente. El jefe de fiscalización de la Gerencia Regional de Salud aseguró que el lugar no cumplía con las condiciones adecuadas. No tiene la calidad todavía de almacén especializado. La infraestructura no es la más adecuada. Tenemos paredes que no son lisas y no son con ladrillos. El techo no es aligerado, sino es un techo de ternil. Igualmente el piso, el piso es un falso piso que está en contra de ciertos requisitos. Se han constatado hechos que también pueden ir contra la seguridad de los propios productos farmacéuticos, dispositivos médicos. Productos sanitarios. En el lugar encontraron productos en mal estado de conservación. Lo más crítico que podamos mencionar es que este centro de abasto no carece de una autorización sanitaria de funcionamiento. El funcionario expresó que se darán cinco días a los responsables de la Red Asistencial de Salud para corregir las observaciones. De lo contrario, este local será clausurado de manera definitiva.